¡Oye! ¡Parecéis muy contentas esta mañana! ¡Sí, papi! Hoy he quedado por fin con Max y esta vez nada podrá chafar mi cita de amor. ¡Y yo esta tarde voy al parque de perros! ¡Correré sin parar y me ensuciaré de tierra! ¡Yu-hu! ¿Y tú, Nuno? ¡Oye! ¿Qué te pasa? ¿Por qué no paras quieta? ¡Abrí! ¡Me pica todo el cuerpo! ¡No puedo parar de temblar! ¡Emergencia! Siempre que le pase algo a vuestras mascotas, ¡ya mata el veterinario! ¡Sí! ¿Con el veterinario? ¡Ajá! Pues mira, a mi gatita le pica mucho el cuerpo. ¿Sí? ¡No puedo! ¡Que tiene pulgas! Pues nada... ¿Encerrados en casa? ¡Noooo! Hermanitas, animaos Así podremos jugar a que os gato Juego con vuestras colas Y os mordisco las orejitas ¡Noooo! Tranquila chicas, lo tengo todo controlado Yo solucionaré este problema ¡Noooo! ¡Qué poca confianza tienen en mí! ¿Estas casas están todo el rato llorando? Pues me da igual que no confíes en mí Porque con este spray antibichos Eliminaré las pulgas de Nuno Y podréis salir de casa ¡A un filante! Se viene un desastre descomunal ¡Listo! Con todo ese spray Es imposible que haya sobrevido ningún bicho Pues parece que el spray papi No funciona muy bien ¿Cómo va a funcionar? Si es para atraer bichos Y no para ahuyentarlos ¿Cómo? Spray atrae bichos Tranquilos Porque de este problema os sacaré yo Con esta pistola Alas es súper mega potente Eliminaré a todos los bichos De un solo disparo ¡No, Mimi! ¡Esa pistola no! ¡Calla! Parece que esta pistola Hace gigante las cosas Oye, ahora ese bicho Tiene el tamaño de un perro ¡Dame la patita, Bobby! ¡Muy bien! La familia está muy grande la cabeza ¡Me toca! Os voy a demostrar Cómo se soluciona este problema Con este aspirador De última generación Aspiraré a todos los bichos Y así me libraré de ellos En pocos segundos Toma Toma Ya sois todos míos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dasha, parra! ¡Dasha, parra! ¡Dasha, parra! Uy, perdón, perdón Es que me he emocionado un poco Ya he acabado con todos esos bichos ¡Dasha! Ahora están más enfadados A los bichos parece ser que no les gusta Que le echen aire a toda potencia Pero si esto aspira ¡Oh, no! Le he dado al botón que no era ¡Ja, ja, ja! Parece que no soy el único Que sus planes no le salen bien ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno Parece que los bichos ahora son muchos Algunos son gigantes Y encima están enfadados En resumen Estamos perdidos No pasa nada, family Yo sí que os sacaré de este problema He comprado un producto anti-bichos para mascotas Y os lo acabo de poner mientras hacíais el... ¡Bobo! Oye, no trepases, ¿eh? Papi ¿Nos ha llamado tontos? ¿Papi? ¡Los gatos son súper astutos! Como veis Estamos protegidas Y los bichos siguen al oler el producto anti-bichos Para mascotas Pero... ¿Por qué me miras, Nunu? No me digas que yo no tengo ¡Producto anti-bichos! Me pica todo el cuerpo ¡Alguna! ¡Papá! ¡Papá! ¡Ahh! 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 ¡Gracias!